Así es, estamos avanzando en el día lunes, vamos al espacio de la entrevista, la entrevista que tenemos para esta mañana. Tenemos como invitado al Ministro de Obras Públicas, Romero Rodríguez Herrera. Vamos a hablar de diversos temas. Ministro, buenos días, qué gusto que nos acompañe en este espacio. Qué bueno que pudo llegar aquí hasta el edificio Bicentenario. Gracias por estar aquí. No, buenos días Manuel, muchas gracias por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño. Ministro, estamos ante la expectativa de la llegada de la tormenta Iota. Esto ha llevado incluso a que se declare una alerta naranja. Sabemos que para la red vial esta es una situación un tanto complicada porque venimos arrastrando ya daños provocados por Amanda. La situación de lluvias que provocó en este caso ETA, que no generó mayor problema, pero sí veníamos arrastrando ya un problema. ¿Cómo se están preparando ustedes para enfrentar las emergencias que puedan surgir con la llegada de Iota a territorio salvadoreño? Sí, bueno, nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Obras Públicas en la Comisión Técnica Sectorial de Infraestructura y Servicios Básicos. Ahí están diferentes instituciones como ANDA, el Ministerio de Vivienda, está CEL, están todas las compañías eléctricas, están las compañías de telefonía, etc. Nos hemos preparado en dos vías. Una es la prevención, hemos hecho diferentes obras de mitigación a lo largo y ancho de todo nuestro país desde que iniciamos en el gobierno. Por ejemplo, construimos una serie de drenaje en el Boulevard Merliot, que es un lugar que normalmente se inundaba en Barrio Candelaria. Hemos trabajado en diferentes zonas, no solo en el área metropolitana de San Salvador, sino que también en otras zonas, como por ejemplo en la colonia Helen, en Sanzuntepeque, en otros sectores de Occidente también. De igual manera, en algunas calles que, por ejemplo, no tenían drenaje, hemos construido los drenajes. Estamos trabajando actualmente en cerca de 68 kilómetros de calles que no estaban pavimentadas y ya las estamos pavimentando. Y no solo eso, sino que se están construyendo una serie de drenajes y eran lugares que normalmente se inundaban. Y adicional, en el área metropolitana de San Salvador, hemos estado trabajando en los diseños de ingeniería de diferentes lagunas de laminación y obras que, de alguna manera, pensamos trabajarlas para poder reducir el riesgo. Pero eso es una parte, la prevención, así como limpieza de drenajes, cunetas, entre otro tipo de cosas. Y está la otra parte, que es la actuación en medio de la emergencia. En este caso, nosotros hemos desplegado cerca de, bueno, más de mil vehículos y maquinaria y equipo a diferentes zonas de nuestro país para poder atender la emergencia. Así como cerca de 2 mil personas entre el Ministerio de Obras Públicas y FOBIAL para poder ir a retirar escombros, ir a retirar árboles caídos o cualquier tipo de cosas que pueda llegar a suceder en cualquiera de las carreteras. Por ejemplo, en esta depresión tropical ETA tuvimos 71 árboles caídos, se formaron cuatro cárcavas en diferentes lugares y diferentes problemáticas que se dieron debido a esa depresión tropical. Pero en este caso, como te digo, nos preparamos, por ejemplo, en ese momento a atender todos esos árboles que se cayeron, los derrumbes que se generaron, cerca de 32 derrumbes, entre otro tipo de actividades. Y de igual manera, nos estamos preparando, incluso hemos redoblado esfuerzos para este huracán Iota que según la trayectoria va a pasar por nuestro país. En cambio, ETA tenía la característica que según la trayectoria que llevaba, no pasó, gracias a Dios, por El Salvador y eso de alguna manera hizo que los efectos de esa depresión tropical fueran muchos menores a los que tuvo Honduras, Nicaragua y Guatemala. En este caso, sí, la trayectoria viene directamente para nuestro país. Es decir, va a tocar tierra en Nicaragua, pasa por Honduras y luego viene para El Salvador y sale por el Océano Pacífico. Por eso es que hemos desplegado a todo nuestro equipo en todo el territorio nacional más de, como te digo, mil maquinarias, medios de transporte y de igual manera dos mil personas para poder realizar todas las actividades necesarias. Y la otra parte es la reconstrucción, que hemos estado trabajando también en la reconstrucción de las diferentes tormentas tropicales, Amanda, Cristóbal. Tuviste, por ejemplo, la Cárcava que se formó en el kilómetro 26 en Quezaltepec, que realizamos las obras, el deslave que tuvimos del Cerro El Picacho ahí en Nejapa, también ya se realizaron diferentes actividades también. Obviamente hay otras obras que nosotros hemos planeado realizar junto con la cooperación japonesa. Y de igual manera en otras zonas, en la carretera Panamericana, por ejemplo, tuvimos un muro que se socavó y que se había desprotegido el talud. Y así otras obras que nosotros estamos trabajando para poder mitigar los riesgos. ¿En cuánto estiman ustedes, digamos, las inversiones que han hecho para enfrentar problemas generados por las condiciones del clima? Porque yo me acuerdo que usted dio una conferencia allá por junio donde decía que Amanda había dejado daños cerca de 8 millones de dólares. 1.7 de esos millones era para reparar puentes que se habían dañado debido al problema que generó las condiciones climáticas. Estamos ya casi cerrando el mes de noviembre, estamos a mediados del mes de noviembre y estamos ante una realidad que significa, en este caso, Iota, que va a acercarse mucho a El Salvador y que va a tener un impacto, digamos, mucho mayor del que tuvo incluso ETA, que pasó bordeando, pero nos dejó nada más humedad, pero no tuvo un impacto directo sobre el territorio salvadoreño. Sí, bueno, solo de los efectos de la tormenta tropical Amanda, Cristóbal, la depresión que tuvimos ETA, hemos hecho inversiones por cerca de 5 millones de dólares aproximadamente. Eso incluye diferentes trabajos de mitigación que se han realizado, la eliminación de la cárcaba en el kilómetro 26, solo ahí se invirtieron cerca de 450 mil dólares. De igual manera, en la carretera Panamericana invertimos cerca de 350 mil dólares y hemos trabajado en diferentes zonas. Por ejemplo, estamos ahorita por eliminar ya una cárcaba en la colonia México, en Mexicanos. Estamos trabajando una cárcaba también que se formó en la cuarta calle Poniente y 13 Avenida Sur, en este caso en San Salvador. Ya estamos realizando las obras de mitigación. Y estamos trabajando en otras zonas que de alguna manera han colapsado las tuberías de aguayuvias. Y estamos realizando todos los trabajos pertinentes para salvaguardar la vida de todas las familias que viven en las zonas. Y de igual manera los conductores o peatones que transitan por estas carreteras. Esa es la inversión. Obviamente sabemos que hay muchas más necesidades. Tenemos que realizar más obras de las que hemos realizado hasta este momento. Pero lamentablemente tenemos todavía en la Asamblea Legislativa una donación y un financiamiento del programa KFW que lamentablemente no ha sido aprobado. Se han caído puentes, se han generado cárcavas, han colapsado diferentes viviendas. Incluso lamentablemente en la tormenta de Amanda y Cristóbal murieron familias. Y los diputados de la Asamblea Legislativa no han querido trabajar para el bienestar del pueblo salvadoreño. Porque es una donación de 12.5 millones de euros y un financiamiento de 11 millones de euros que todavía está pendiente de realizar la ratificación de manera correcta para que podamos utilizar esos recursos. Eso todavía está de lado de la Asamblea Legislativa. Y a mí me parece extraño decir, ellos pueden oponerse contra el gobierno. Si quieren lo pueden hacer, están en todo su derecho. Pero ya oponerse a una donación que va a ser para el pueblo salvadoreño, para salvaguardar vidas. Eso es increíble. Es decir, hemos pasado más de un año queriendo gestionar, pidiéndole a la Asamblea Legislativa que apruebe estos recursos. Y a la fecha han hecho caso omiso a todas las peticiones del gobierno. Incluso a las mismas peticiones del gobierno de Alemania que está diciendo. Imagínate que mandó un documento donde decía que ellos querían dar esta donación desde el año 2013. Es decir, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hace siete años que ellos querían dar la donación y hicieron caso omiso a todos, no le dieron seguimiento. Hoy que hay un gobierno que de verdad quiere trabajar para la gente, se oponen. Es decir, ¿con ese dinero hubieran podido reparar los daños en la cárcava de Santa Lucía? Cuando en ese momento el costo hubiera sido mucho menor. Cerca de 30 mil dólares según las estimaciones que tenía el Ministerio de Obras Públicas en ese entonces. Ahora cuesta 4.3 millones de dólares. Entonces, de verdad, le hago un atento llamado a los diputados. Nosotros vamos a seguir trabajando por el bienestar del pueblo, pero necesitamos también ese apoyo para poder realizar otras obras que solucionen diferentes problemas. Ministro, ¿qué respuesta tiene usted también para los diputados? Que esta semana estaban diciendo, pues queremos que los ministros vengan a dar explicaciones aquí. Queremos que vengan y que nos digan cómo están utilizando los fondos, por ejemplo, para la pandemia. Queremos que venga el Ministro de Obras Públicas. Llamando casi a todos los ministros que están relacionados con la atención de emergencias. Sí, yo no tengo ningún problema con ir a la Asamblea Legislativa. Obviamente ellos no son el ente contralor, porque lo que están haciendo es campaña política. Quieren de alguna manera desprestigiar al gobierno, pero obviamente no lo van a lograr. Porque ahora los recursos de verdad se están invirtiendo en el pueblo salvadoreño. Ahí tú puedes ver, por ejemplo, invertimos 5 millones de dólares en mejorar toda la red hospitalaria a nivel nacional. Que es la primera fase, porque tenemos un plan maestro de 28 millones. Y de eso ya se realizó la primera. Habilitamos 256 camas de hospitalización general adicionales a las ya existentes. 157 camas UCI adicionales a las ya existentes. Y eso solo en la red hospitalaria de nuestro país. Es decir, y además de habilitar y mejorar diferentes espacios para poder atender pacientes. Y adecuar a diferentes áreas de cirugía, bodega de medicamentos, farmacias, etc. Es decir, hoy el dinero de verdad se está viendo en el pueblo invertido. Antes no, antes los saquitos, por ejemplo, se los llevaban los destinatarios. Todavía los damnificados de los terremotos están esperando que les reconstruyan las casas con la donación de Taiwán. Y ese dinero, ¿dónde está? Es decir, lo que deberían de dar cuentas al pueblo salvadoreño. ¿Qué han hecho con los sobresueldos? ¿Qué han hecho con todos los recursos que se les ha dado? Las donaciones. Son ellos, porque ellos son los que se han robado los recursos del pueblo. Si es que antes, por ejemplo, tú veías los hospitales y los hospitales colapsaban sin pandemia. Ahora tú puedes ir a los hospitales y ves la diferencia de atención, las mejoras que se han realizado. Que hay que mejorar más. Sí, hay que mejorar, pero se está... Vamos en ese camino. Con los pocos recursos que hemos tenido, se han estado haciendo las diferentes actividades. Se han recuperado, solo en la red hospitalaria de nuestro país, incluso en el Hospital El Salvador, en total, cerca de 35 mil personas de COVID-19. Es decir, esas 35 mil personas, por ejemplo, se hubieran muerto gracias a los diputados, porque los diputados no han aprobado ni un centavo para la reconstrucción de los hospitales. Esto se aprobó en la Comisión Nacional de Protección Civil. Es decir, la ley de FOPROMID nos habilita para poder realizar diferentes actividades en dos vías. Uno, para atender una emergencia. Y dos, para prevenir. Para prevenir cualquier desastre o cualquier evento que pueda ocurrir. Entonces, empezamos a realizar las diferentes intervenciones. Y esto se aprobó en la Comisión Nacional de Protección Civil. Esto no lo aprobaron los diputados. Se aprobó en la Comisión Nacional de Protección Civil. Entonces, si fuera por los diputados, en este momento no hubiéramos ampliado los hospitales. No estuvieran las primeras fases del Hospital El Salvador. Y no se hubieran recuperado cerca de más de 30 mil pacientes, que es lo que actualmente, de alguna manera, han sufrido y se han recuperado gracias a la atención que se ha dado en el sistema de salud. Ministro, ya que está hablando del Hospital El Salvador, ¿cómo está, digamos, esta tercera fase? Porque vemos que hay una estructura montada y nos preguntamos cuándo va a estar concluida esta tercera fase. Porque, obviamente, siempre hay una expectativa respecto a un proyecto que ha sido, digamos, punta de lanza del gobierno en la lucha contra la COVID-19. Y se ha ido dando seguimiento a la primera fase, la segunda fase, los primeros pacientes que llegaron, la gente que se ha recuperado ahí. Pero, pues, se sigue pendiente de lo de la tercera fase. Sí, mira, algo importante, obviamente te voy a explicar la fase, ¿verdad? Pero algo importante y que quiero dejar claro es que el Hospital El Salvador ya existe, ya se están atendiendo pacientes, ya se construyeron las primeras dos fases. Con eso garantizamos la atención de más de mil pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y ahí se tienen áreas de descanso para médicos, para enfermeras, bodega de medicamentos, áreas administrativas, espacios de call center, se tiene banco de sangre, área de nutrición y diferentes espacios para poder garantizar la atención de diferentes pacientes de COVID-19. Esto ya está habilitado, ya se han salvado miles de vidas, son las primeras fases del Hospital El Salvador que, por más que la oposición ha querido atacar, pero al final lo que está atacando es un proyecto que está salvando vidas. El presidente de la República dijo que este hospital va a ser de carácter permanente, de hecho por eso es que se ha hecho un rediseño, mejoramiento de todo esto, todo este proyecto. Incluso se han contemplado nuevas fases, por ejemplo, ahorita tenemos la fase 3, pero la fase 3 está avanzando, nosotros esperamos tener esa última etapa lo más pronto posible. Ahí se van a atender cerca de 1.200 pacientes adicionales a los que ya se están atendiendo, incluso va a haber un túnel, por ejemplo, que va a conectar la fase 3 con la fase 2 y la fase 1 para poder conectar entre la última etapa el anexo del Hospital El Salvador para poder garantizar esa atención en un hospital de primer mundo, como lo han dicho diferentes personas. Si es que nosotros lo estamos haciendo incluso en tiempo récord a comparación de lo que se ha hecho en el pasado. Tú puedes ver, por ejemplo, el Hospital El Seguro Social de San Miguel, si es que se tardaron cinco años, llegamos nosotros al gobierno, no se había terminado, incluso se está derrumbando, porque yo creo que lo construyeron de plastilina el techo, no sé, pero se está inundando, incluso cada vez que llueve se inunda. Y ya dijo incluso, la directora del Seguro Social fue a la Fiscalía General de la República, se han presentado documentos de actos de corrupción de la administración pasada. Un proyecto que, por ejemplo, costó 85 millones de dólares, ahora le puede costar al Estado, debido a los arbitrajes, cerca de 105 a 110 millones de dólares, o 120 millones, me parece, por ahí está el dato. Entonces, y aparte, solo el Hospital El Seguro Social tiene capacidad para atender cerca de 160 pacientes, y de esos 17 son en camas UCI. Entonces, 10, por ejemplo, son en cuidados intermedios, y 7 en cuidados intensivos. Es decir, puedes decir 7 en cuidados intensivos contra más de mil, que ya las tenemos en la fase 1 y la fase 2, y que se hizo en tiempo récord. Y adicional, estamos construyendo un edificio que va a garantizar la atención de 1.200 pacientes adicionales. Es decir, ahora de verdad las cosas se están haciendo bien en favor del pueblo salvadoreño, estamos construyendo una obra que va a salvar vidas. Y no solo este proyecto, sino que toda la mejora en la red hospitalaria de nuestro país, que de alguna manera, si no lo hubiéramos hecho, si no se hubieran intervenido todos los hospitales, hubiéramos tenido muchas familias que hubieran lamentado muertes, debido a que cuando recibimos toda la red pública a nivel nacional de los hospitales, estaban en pésimas condiciones. Como te digo, los hospitales colapsaban sin pandemia. No habían, de hecho las condiciones eran inhumanas en las cuales se atendían pacientes. No habían medicamentos. No habían una serie de cosas que ahora se están haciendo. Ya la red pública, en términos de medicamentos, está abastecida al 100%. Obviamente se sigue mejorando para ampliar esa cantidad de medicamentos, y lo ha dicho en diferentes ocasiones el ministro de Salud. Y de igual manera, nosotros como Ministerio de Obras Públicas estamos acompañando para seguir mejorando toda la infraestructura hospitalaria. Lamentablemente hemos tenido oposición por parte de los diputados para aprobar recursos, pero a pesar de eso, con los recursos disponibles, hemos realizado las intervenciones necesarias. Y garantizando la transparencia, siempre. Diferente a lo que ellos quieren, porque ellos no quieren que se garantice la transparencia. Incluso hasta nos ponen denuncias, porque nosotros garantizamos la transparencia. Hace dos días nos pusieron una denuncia porque nosotros no podemos entregar, por ejemplo, información cuando un proceso está en evaluación. Yo no puedo decir, por ejemplo, si vamos a declarar desierta esta licitación o la vamos a adjudicar a la empresa X. Yo no lo puedo decir si está en evaluación. De hecho, yo no conozco, cuando está en evaluación de oferta, yo no conozco cómo va el proceso. A mí solo me llega una recomendación y de acuerdo a eso yo evalúo y reviso todos los datos. Como se hace en cualquier institución pública, Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas, incluso el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública. Todas las instituciones no pueden dar información cuando se está en proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque no sabes. ¿Y qué le vas a decir? Hoy no es como en el pasado, que ya tenían al ganador y solo hacía falta la licitación. Hoy no. Hoy las cosas se hacen transparentes. Hoy las cosas se hacen bien. Entonces, y hasta nos denuncian por eso. No puedo dar información, por ejemplo, de los términos de referencia cuando no ha salido el proceso de licitación. Eso es beneficiar a un tercero. Y todos los años tenemos cerca de 10 días hábiles para nosotros presentar todo lo que va a ser información reservada. Nosotros como ministerio, créeme, lo que solo hemos reservado lo que dice la ley. Es decir, nada más. Si la ley dice que los procesos que están en evaluación de oferta hay que reservarlos, eso se reserva. Muy bien. Y sobre eso fueron a poner una denuncia. Exactamente. El ministro se está refiriendo a una demanda interpuesta, en este caso, por Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo, ALACFUNDE, que fueron los quienes demandaron ante el Instituto de Acceso a la Información, precisamente al Ministerio de Obras Públicas, porque ellos consideran que se ha declarado información reservada, digamos, proyectos que decían que no deberían estar dentro de esta clasificación, porque no cumplen con los requisitos para declararles información reservada. Ministro, ustedes emitían un comunicado donde hablaban precisamente de lo que está pasando con esto. Y ellos decían, miren, los proyectos de los que estamos hablando son proyectos ya ejecutados, no proyectos que están, digamos, en proceso. Esa es la forma de defenderse y créeme lo que no sea que están apelando, porque ellos pusieron una denuncia específica que está en su portal web, donde dice que es sobre una nota con fecha 7 de enero del año 2020. Ellos mismos lo dicen, ahí está en el portal, cualquier ciudadano puede revisar. Ellos hablan sobre una nota con fecha del 7 de enero del año 2020, donde se ha puesto en reserva diferentes expedientes, según ellos. Claro. Yo creo que lo que pasa es que el documento tenía cinco hojas, el documento que nosotros pusimos. Yo creo que solo leyeron la primera y no leyeron las otras, porque ahí dice exactamente qué es lo reservado, y lo reservado es lo que dice la ley. Y yo te puedo leer, te voy a decir algunos artículos, por ejemplo, el artículo 19 de la ley de acceso a la información pública, dice que es información reservada, y ahí hay desde el literal A hasta el H, pero te voy a leer solo el E, la que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. Es decir, si tú no sabes todavía si se va a declarar de cierta, si se va a adjudicar el proceso de licitación, no puedes emitir un dictamen final porque no se sabe. O, por ejemplo, si piden una prórroga de un proceso de licitación, no sabemos todavía, está en evaluación. No podemos decir si se va a dar o no se va a dar. Claro, cuando ya está adjudicado el proceso de licitación o cuando ya está definido si se le va a dar prórroga a una empresa, ahí con el mayor de los gustos se les puede dar la información. Y te digo algo, por ejemplo, estos de Fundialac, de hecho, ellos hicieron un informe sobre las compras del Ministerio de Obras Públicas. No sé si lo publicaron en el mes de junio o julio, pero por ahí hicieron la publicación. Lo que me llama la atención es que esto lo hicieron de acuerdo a información que es pública, información que incluso, según un tuit que ellos publicaron, creo que en el mes de mayo o junio, que iban a pedir información al Ministerio de Salud sobre las compras y al Ministerio de Obras Públicas. Es decir, ellos llegaron a pedir información, se les dio todo lo que pidieron, hicieron un informe donde detallaban las compras que había hecho el Ministerio de Obras Públicas en la pandemia y ahora dicen que a partir del 7 de enero de este año hemos ocultado la información. Es decir, algo parece que no es coherente en ese sentido. Yo lo que creo es, si ellos de verdad se están oponiendo a esto, es porque los que no quieren garantizar las transparencias son ellos. Es los que de verdad quieren dar la información y beneficiar a un tercero son ellos. Es decir, nosotros estamos haciendo las cosas bien, transparentes, de acuerdo a la ley, pero ya si ellos se quieren oponer a lo que dice la ley, decir, pero ellos que se sigan oponiendo, que sigan poniendo sus denuncias, que hagan lo que quieran, nosotros vamos a seguir trabajando por el bienestar del pueblo salvadoreño y mientras más nos difamen, mientras más mientan, mientras más denuncias y calumnias puedan levantar, nosotros más obras vamos a llevar al pueblo salvadoreño, más vamos a seguir trabajando. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, continuamos con más, en cuestión de segundos ya, siga con nosotros, somos Hechos AM, volvemos enseguida. Mañana de lunes estamos iniciando la semana y a muchos ciudadanos están también iniciando sus actividades correspondientes a las labores que hacen cotidianamente y hoy nosotros aquí en el espacio de la entrevista estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, quien nos visita aquí en Hechos AM, para hablar de diferentes temas. Estábamos mencionando el tema de la transparencia, las denuncias que se han hecho ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y las explicaciones que en este caso estaba dando el ministro. Ministro, ¿pero qué dice usted, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, en estos días se está hablando mucho ya, de, digamos, de pedirle cuentas a la gente, en este caso, obras públicas? Se habla mucho de la palabra apremio, se habla mucho de antejuicios. ¿Qué dice usted, por ejemplo, ante todo esto? Que obviamente ustedes están en medio de toda esta situación, en medio de este, digamos, revuelo que provoca siempre los temas como la pandemia, pues debido a que son ustedes los que lo están trabajando y están enfrentando el problema, ¿no? Sí, obviamente los diputados de la Asamblea Legislativa están desde hace tiempos en una evidente campaña política y todo lo que el gobierno hace, ellos se oponen o lo tratan de ver como que es algo indebido lo que se está haciendo. Nosotros hemos tratado de garantizar la transparencia, tanto así que nosotros, desde el Ministerio de Obras Públicas, ya les enviamos dos informes a la Asamblea Legislativa y cerca de 100 folios cada uno de los informes que enviamos. Ellos tienen la documentación de la emergencia, no solo se le envió dos informes a la Asamblea Legislativa, incluso estamos por enviarle un tercero. No solo eso, se ha publicado en Comprasal, hemos habilitado un portal adicional desde el Ministerio de Obras Públicas, que es resumen.compras.mob.gov.esb, que ahí todas las personas pueden acceder a las compras que ha hecho el Ministerio en la emergencia y las compras que se han hecho para el Hospital El Salvador. Adicional a eso, cualquier persona natural, empresa, institución que quiera preguntar sobre los procesos que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, que quiera información, con el mayor de los gustos se les puede entregar. Diferente a lo que dicen estos institutos que, entre comillas, velan por la transparencia, pero que al final parece que velan por todo lo contrario, o que dicen que lo que buscan es el pelo en la sopa, pero al final el pelo es todo lo que se opone a sus financiistas, para dejarle servida la sopa a sus financiistas. Nosotros de verdad hemos estado velando porque las cosas se hagan bien, que se hagan de manera correcta. Hemos invitado, a pesar de que los lineamientos de la UNAC incluso nos permitían poder hacer compras de carácter urgente, hemos tratado de garantizar que se haga de manera transparente y que se inviten a diferentes empresas. En todos los procesos del Ministerio hemos tratado de que esto se haga de esta manera para poder, primero, tener mejores precios, segundo, que se haga un proceso transparente ante la población, porque son recursos públicos. Pero a pesar de todo esto, que se les han enviado los informes de la Asamblea Legislativa, porque de eso no hablan los diputados, de las cosas buenas que se están haciendo, a pesar de eso ellos siguen diciendo que no, que es todo lo contrario, pero sí que sí ya le entregamos dos informes nosotros. Además de eso, como te digo, está en el portal web, cualquier persona puede ir a preguntar al Ministerio y se les entrega la información con el mayor de los gustos. Pero considera usted que los informes que han enviado son, digamos, detallados, exhaustivos, tienen toda la información que les requerían, porque hubo un informe en el que los diputados decían que consideraban una burla lo que ustedes les habían mandado. Nosotros les hemos entregado dos informes. Ellos se refieren a, nosotros les notificamos, ya esa fue la primera notificación que les hicimos, que habíamos habilitado un portal web para poder ver todas las compras de la emergencia, que es el que te acabo de mencionar, que es resumen.compras.mob.gov.es para que ellos puedan acceder, porque incluso estaban diciendo que nos estaban publicando las compras y una serie de cosas. Nosotros les enviamos una notificación diciéndoles esto. Claro, ellos se aprovecharon de esa notificación para decir que ese era el informe que se les había enviado a ellos en la asamblea, pero ese no era el informe, esa era una notificación que se les envió. Incluso, eso creo que se mandó un viernes, el día lunes, se les mandó el informe completo de cerca de 100 folios aproximadamente, donde está toda la información. Yo creo que es tan exhaustiva que ni tan siquiera la entienden, o no la han leído bien, o no sé, pues, ¿verdad? Porque toda la información está ahí, ahí está detallada las compras que se han hecho, los procesos como se hicieron, los montos que se han adjudicado. De hecho, está incluso el plan del Hospital El Salvador, parte del plan que nosotros hemos hecho, porque es un hospital permanente para todos los salvadoreños. En este momento está teniendo la pandemia, pero después va a ser utilizado para otros usos que lo va a determinar el Ministerio de Salud. Pero al final, ahí está todo desglosado. Ellos han tenido toda la información. Lo que pasa es que, obviamente, ellos están en una campaña política la cual tratan de alguna manera de desprestigiar al gobierno, pero al final los que están desprestigiados por todo el robo descarado han sido ellos. Pues nosotros hemos tratado de manejar los recursos públicos de manera transparente y haciéndola llegar al pueblo salvadoreño. Sí, ahí están las obras. Ahí está la red hospitalaria. Todas las personas pueden ver, por ejemplo, la entrega de kit de medicamentos que se ha hecho, incluso hasta la puerta de la casa de las familias. Es decir, eso es evidente. Los paquetes alimentarios están llegando a la puerta de la casa de las familias. Toda esa inversión que ha hecho el Estado se está viendo reflejado, de verdad, en obras y en bienestar para el pueblo, que es sumamente importante, a diferencia del pasado, que quedaba en los bolsillos de los exfuncionarios. Ministro, ¿qué nos dice usted sobre el presupuesto para obras públicas 20-21? Porque esto está en estudio en la Asamblea Legislativa. De hecho, el presidente de la Asamblea daba declaraciones esta mañana y decía que el estudio está avanzando, pero que él considera que el presupuesto tiene muchas trampas, decía Mario Ponce, en este caso, sobre el presupuesto 20-21. Obviamente que entre ese presupuesto va también lo que le toca a obras públicas para ejecutar diferentes proyectos. Y decía el presidente de la Asamblea que el presupuesto está hecho con un objetivo político. Decía que son claros los objetivos políticos que están contenidos en este plan de gastos. ¿Cómo ven ustedes estos tipos de situaciones considerando que ahí está también, digamos, buena parte de lo que se va a invertir en obra pública en el otro año? Sí, bueno, yo no sé si ellos ven como objetivo político hacer obras de mitigación en diferentes lugares, eliminar el problema de inundaciones en la colonia Santa Lucía, reconstruir la bóveda de Grises de San Francisco, reconstruir diferentes bóvedas en diferentes zonas que hemos tenido inconvenientes. No sé si obras y proyectos para el bienestar del pueblo salvadoreño ellos lo ven como algo político. Es decir, para nosotros eso no tiene nada que ver con la política. De hecho, solo el presupuesto de obras públicas para este año 2021 va a ser el más grande que ha tenido en la historia en un año. Vamos a tener cerca de 380 millones de dólares, cerca de 385.6 millones de dólares, para ser un poco más exactos, que van a ser invertidos el 96% en inversión pública. El 96% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas va a ser para inversión, para generar empleos, para dinamizar la economía y para realizar diferentes actividades. Vamos a tener, como te menciono, la mayor inversión en obra pública que se ha tenido en los últimos años. Aquí incluye diferentes proyectos, 50 millones, por ejemplo, para obras de mitigación, para eliminar cárcavas, para poder reducir riesgos de inundaciones, eliminar, por ejemplo, problemáticas que se dan en diferentes zonas, construir reservorios en el volcán de San Salvador, para evitar que los flujos de escombros lleguen hasta residenciales y que se queden en los reservorios. Y diferentes actividades adicionales, carreteras nuevas, vías que no han sido pavimentadas, la idea es pavimentarlas en comunidades donde nunca se había llegado, hemos incluido esos proyectos. Está en la construcción de puentes, está en la construcción de diferentes proyectos, megaproyectos, como por ejemplo, vamos a finalizar el Claudia Lars, el Bypass de la Libertad, el Periférico Gerardo Barrios. Solo el Periférico Gerardo Barrios hemos estimado una inversión de cerca de 55 millones de dólares, para el próximo año. Y de igual manera, otro tipo de proyectos que de alguna manera van a beneficiar a nuestro país y que están incluidos en este presupuesto general de la Nación. Adicional, los proyectos que ejecutamos a través del Fondo de Conservación Vial, FOBIAL, que va a tener un presupuesto de cerca de 153 millones de dólares. Y FOBIAL, prácticamente todo es inversión. De igual manera, el 96% del presupuesto de FOBIAL es inversión pública. Bueno, el 97% es inversión pública. Entonces, vamos a tener cerca de 120, más de 120 millones de dólares, solo para poder rehabilitar y mejorar diferentes carreteras a nivel nacional. Ahí vamos a incluir carreteras en el occidente, en el oriente, en el centro y en la zona paracentral, en diferentes lugares, que sabemos que están en pésimas condiciones, pero que ahora las vamos a mejorar. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, del Kilo 18 hacia Perquín, ese proyecto ya licitamos el proyecto de diseño de ingeniería en este momento. Entonces, ya cuando se finalice, porque la empresa va a tener cerca de cinco meses para terminar el diseño de ingeniería, vamos a iniciar con la rehabilitación. Solo ahí son cerca de 50 kilómetros de carretera que vamos a rehabilitar. Estamos rehabilitando el Kilo 5 hasta la Achadura, por ejemplo. Y esta semana, bueno, entre esta semana y la próxima semana, vamos a licitar un nuevo proyecto de la construcción de un puente y una nueva carretera también en la Achadura. Una carretera de 1.4 kilómetros a cuatro carriles y un puente de cerca de 160 metros de longitud que también va a estar en Achadura. Estamos a punto ya de licitar este proyecto. Ahorita estamos en una objeción por parte del banco y luego de esto ya vamos a publicar en Comprasal y en diferentes medios de comunicación para que la población pueda enterarse de este proyecto y pueda participar. Pero este proyecto es cerca de 30 millones de dólares los que se van a invertir, por ejemplo. Y así también hay otros proyectos que nosotros estamos trabajando y que van en el presupuesto del próximo año para poder realizar esas obras que nuestro país necesita. Estamos a punto también de licitar un puente sobre el río Ceniza, que este conecta Sonsonate, bueno, conecta prácticamente parte del occidente del país, la entrada de Sonsonate, por ejemplo, y también de la carretera que conduce hacia Los Naranjos. Entonces, el puente está en pésimas condiciones, de hecho, hay una socavación en las bases y vamos a construir un nuevo puente en la zona para poder mejorar la conectividad de todas las familias que están en la zona. Y de igual manera hay un puente en Concepción de Oriente que también estamos a punto de licitar y así hay otras obras que de alguna manera van a beneficiar. Aquí en la Avenida Jerusalén, por ejemplo, ya estamos en proceso de licitación de la construcción de una ciclorruta en la zona de cerca de 2 kilómetros aproximadamente, que ahora va a incluir toda esa seguridad vial que se necesita para los ciclistas y así hay diferentes proyectos. De hecho, solo nosotros vamos a construir más ciclovías de lo que se ha construido en los últimos 30 años. Solo en los proyectos Periférico Claudialar, solo ahí son 10 kilómetros de ciclovía. Periférico Gerardo Barrio, 21 kilómetros de ciclovía. La carretera de Comalapas a Catecoluca, incluimos la ciclovía. Solo ahí son 27 kilómetros de ciclovía. Es decir, y esos son proyectos que ya estamos más cerca de finalizarlos. Y adicional, los que estamos en la etapa de diseño y ingeniería, como la carretera de Los Chorros, como el diseño de la playa del Obispo de la playa del Sonte, que es parte del programa Sur City, y así también otros proyectos, pasos a desnivel, por ejemplo, en el desvío de Opico y otro tipo de proyectos, como en la integración y en otras zonas, sabemos que hay que hacer pasos a desnivel. Estamos también en la etapa de diseño y ingeniería de cada uno de esos proyectos. Tenemos todo un plan maestro de movilidad y logística para poder reducir el tráfico vehicular, y que no solo es infraestructura, sino que también contempla un proyecto de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, que de hecho, bueno, la primera semana de diciembre se van a presentar las ofertas de este gran proyecto, entonces, de transporte masivo. Y así estamos en diferentes cosas. Yo no sé si para los diputados todo esto que estamos hablando es política, pero todo esto es para el pueblo salvadoreño, para mejorar el comercio, para mejorar la economía, para generar empleos, para llevar desarrollo a las comunidades. Y eso es parte de algunos de los proyectos. Te puedo hablar de cientos de kilómetros de calles que vamos a pavimentar y que ya estamos trabajando en eso. Algunas ya se están pavimentando, otras están en diseño de ingeniería. Y así vamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas para realizar todo este tipo de obras que beneficien a nuestro país. Ministro, ya antes de finalizar esto, me gustaría que me diga también su evaluación. Estamos llegando casi al cierre de este 2020 y no hay aprobación del COTRAMS de lo que puede pasar con el subsidio para transporte público. Y sabemos que esta es una... se puede considerar una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar. Y bueno, los diputados siguen diciendo que el gobierno tiene que traer un acuerdo con los transportistas para que nosotros procedamos a aprobar. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Porque ya el tiempo se está agotando y no vemos, digamos, una salida para este sector que también está demandando que se le dé la atención que merecen al sector transporte. Sí. Bueno, nosotros nos hemos reunido en diferentes ocasiones con los transportistas para ver el tema de la compensación económica. Obviamente, no siempre... Es decir, nosotros siempre velamos por el pueblo salvadoreño que es el principal objetivo nuestro y siempre hemos dicho que si el usuario está bien, al final los transportistas van a estar bien. Obviamente, como todos los empresarios buscan cierto rédito económico, en este caso obviamente no ha sido la excepción, pero sabemos también que han pasado una situación difícil debido a la pandemia de COVID-19, como diferentes empresas a nivel nacional. Entonces, nosotros una de las cosas que le pedíamos a la Asamblea Legislativa es que aprobara la ley de compensación económica antes de la reapertura de la economía. Incluso los mismos empresarios del transporte colectivo se lo pidieron a la Asamblea Legislativa. Se reaperturó la economía el 26 de agosto y el 30 de agosto y ya estaban pidiendo los empresarios que se aprobara la ley del cual ha pedido el gobierno. Solo salvo ciertas excepciones, lo cual pedían que no se pusieran condiciones como GPS y revisiones técnicas vehiculares. Pero al final con lo demás estaban de acuerdo. Es decir, no estaban diciendo que se incrementara la compensación y por ende incrementar impuestos, sino que todo lo contrario. Pero, lamentablemente, los diputados de la Asamblea Legislativa han hecho caso omiso. A pesar... Yo lo que pasa es que yo no sé qué es lo que quieren decir ellos cuando dicen que nos pongamos de acuerdo con los empresarios del transporte. No sé si hablan con los empresarios del transporte que están adentro de la Asamblea Legislativa o los que están afuera. Porque los que están afuera ya mandaron una nota y dijeron, miren, aprueben la ley tal cual le está pidiendo el gobierno, solo que sin las condiciones. Y ellos dicen, no, que tenemos que ponernos siempre de acuerdo. Entonces, me imagino que son los empresarios de transporte que están adentro de la Asamblea. Pero, obviamente, nosotros vamos a seguir viendo este tema y vamos a seguir hablando con los diputados para que se discuta de manera seria y para que se apruebe esta ley de manera responsable. Una de las cosas que hemos pedido es que desde el 26 de agosto, por ejemplo, no se paga la compensación. Y eso ha implicado que diferentes unidades incrementen el pasaje, en el transporte público, debido a que ellos dicen, bueno, yo no sé si me la van a pagar la compensación de manera retroactiva. Entonces, si no me la pagan la compensación, entonces, ¿cómo yo voy a justificar el precio del pasaje actualmente? Porque lo que hace la compensación, al final, incluso por eso se llama ley de compensación para regular las tarifas. Ese es el nombre que tiene, para estabilizar las tarifas. Entonces, el problema es que como no hay ley, ellos están aprovechando de esto y al final, el que más se ve dañado es el usuario, es el pueblo salvadoreño, el 70% de la población que se está movilizando. Yo hago un llamado a los diputados de la Asamblea que aprueben esta ley. Obviamente, hay que pagar los meses que no se ha pagado de la compensación económica, debido a que no hay una ley vigente y ya las unidades han estado circulando. Y por eso le hago un llamado también a los diputados para que aprueben esta ley. Y está ya ahí adentro de la Asamblea Legislativa la iniciativa que presentamos y esperamos que lo aprueben de manera responsable por el bienestar del pueblo salvadoreño. Muy bien, ministro. Le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de lunes. Sabemos que es una mañana llena de actividades. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Manuel. Y mandarle un saludo también al pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial. Regresamos enseguida. Somos Hechos AM. Volvemos enseguida.